Hoy les voy a hablar de los Blackwater Una unidad de operaciones especiales O simplemente un grupo de mercenarios pagados a sueldo El día de hoy en este video te voy a hablar de esta empresa privada Y cuáles fueron sus misiones más famosas y más peligrosas Pero para empezar esta empresa de seguridad privada fue creada en 1997 Con el fin de entrenar a los Marines de los Estados Unidos Eric Demprens fue el hombre que le dio vida y forma a esta empresa Él en 1992 se listó como oficial en la Armada de los Estados Unidos Luego después de eso se convirtió en un miembro de los SEALs Pero realmente en esos tiempos de paz pues nunca tuvo tiempo de poder probar sus capacidades O sea lo que quería el compa era volar y destruir cosas, o sea disparar Pero pues nunca lo dejaron Pero bueno su primer encargo fue entrenar a mil soldados estadounidenses Todo lo que comenzó simplemente como una empresa para entrenar soldados Se convirtió en una empresa para aportar hombres para el conflicto Les voy a decir algo, estos soldados no simplemente eran soldados de línea Que seguían reglas y sí señor para todo Pero si tenían que romper esas reglas lo harían sin ningún problema Para aquel entonces Blackwater se había convertido en la empresa privada especial y principal de los Estados Unidos Para aportarles seguridad en cualquier parte del mundo Una especie de boys quedados entrenados por Schwarzenegger y Stallone Esta empresa actuaba en secreto y apenas ni se conocía su existencia No fue hasta en 2004 Cuando 4 de sus mercenarios fueron asesinados y colgados en el puente de Fallujah en Irak Bueno esta empresa era una organización privada poderosa Esto quiere decir que sus servicios estaban disponibles a cualquier postor O al mejor postor Firmaron contratos millonarios con el Pentágono y el Departamento de Estado Simplemente eran militares que el patriotismo no les importaba en lo absoluto Y lo único que les motivaba era el dinero y el poder Y en varias ocasiones también trabajó con la CIA en detenciones extrajudiciales Siempre con el paraguas de inmunidad de los Estados Unidos Bien, para los que dudan de la fama de Blackwater Tienen que remontarse al pasado y acordarse de la casa del líder de Al Qaeda Así es, el mismísimo Bill Laden Por si no lo sabían, esa misión fue ejecutada por ese grupo operacional Básicamente la CIA contrató a los Blackwater para poder asesinar a Osama Bin Laden Y como en esos tiempos la CIA no podía responsabilizarse por nada de lo que estaba pasando Obviamente todo recaía en esta compañía Y hasta el día de hoy los detalles menores de esa operación siguen en el absoluto secreto O sea que ya casi en 20 años aún no nos quieren decir nada Y así como en otras muchas ocasiones siempre nos ocultan cosas Realmente no se sabe si Blackwater pues mandó a sus operadores O que simplemente entrenó a los agentes de la CIA para que realizaran esta misión Pero lo que sí se sabe es que la CIA invirtió más de 20 millones en esta operación Así es, más de 20 millones de dólares Logística y equipamiento simplemente fue un pago que le dieron a esta compañía Pero es un dato controversial En 2007 esta empresa fue acusada de haber asesinado 17 civiles en Irak Y no fue hasta ese punto cuando Blackwater empezó a tener más ese nombre de mercenarios Que simplemente un grupo de élite de operaciones especiales Y ya dejaban de ser de ese grupo de héroes de película o videojuegos que nosotros conocemos El 23 de octubre de 2014 Cuatro contratistas de Blackwater fueron condenados por la justicia federal de los Estados Unidos por su accionar Pero pues a finales de 2020 el entonces presidente Donald Trump los indultó Y los dejó sin efecto en las condenas sobre estos mercenarios Con lo que provocó un fuerte debate en las Naciones Unidas Esta empresa ha recibido muchos nombres Desde hacer el XS Service hasta la Academi O la Academia Pero bueno para el público siempre va a ser Blackwater La compañía de seguridad privada internacional Blackwater se hizo un hueco entre las compañías internacionales de seguridad privadas Gracias a que sus hombres estaban al margen de la justicia militar Y podían zafarse de los controles de los organismos internacionales Se podría decir que hasta la palabra mercenario le queda corta a los Blackwater Bueno porque principalmente sus operadores son más que eso Y de hecho con el armamento que ellos contaban era la envidia de muchos soldados Tenían a disposición lo último en tecnología militar Bueno y en el 2019 prácticamente Blackwater ofreció sus servicios para derrocar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro ¿Pero qué quería cambio? Simplemente 40 millones de dólares Casi nada Simplemente una colaboración para los gastos Los cigarrillos O no sé Por si se le antojaban unos tacos por allá Bueno en aquel momento el presidente actual Donald Trump realmente no dijo nada No lo negó Ni reconoció la oferta que ofreció el contratista La realidad es que mientras haya conflictos armados en el mundo Las empresas privadas van a tener mucho trabajo Y créanme que van a ganar mucho dinero Y bueno en muchas ocasiones los países simplemente no quieren mandar a sus unidades de operaciones especiales Simplemente quieren una empresa que se encargue del trabajo sucio Y es cuando entran los contratistas Los mercenarios si los quieren llamar así Y pues siempre al final del día van a contratar a estas empresas privadas ¿Pero cuál es el riesgo que se corre en tener estas empresas privadas en conflictos bélicos? Bueno supuestamente los contratistas se rigen por las leyes que tenga el país donde ellos pues trabajen Y se supone que tienen que proteger a las personas y a los bienes de los mismos Pero como lo dije anteriormente La brutalidad Civiles pues muertos Y el dudoso profesionalismo de estas compañías siempre los va a seguir Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante Entre más largo sea el conflicto o la guerra Más ganancia van a tener Entonces realmente ¿Vale la pena contratar a este tipo de empresas en conflictos largos? Hoy actualmente la empresa se llama Academy Academy Así es como lo tuve que pronunciar al principio Y le dije a Academy Academy La empresa creció y se perfeccionó durante todos estos años Y tiene pues empresas secundarias especificadas en otros tipos de servicios Todo lo que un cliente que tenga dinero pueda necesitar Blackwater Training Center O centro de entrenamiento de Blackwater Donde se preparan militares, personal de gobierno y distintas agencias de seguridad También ofrece varios cursos de duración de un año Donde pueden entrenarse desde combates cuerpo a cuerpo Montería con rifles de francotirador Hasta conducción profesional evasiva Blackwater Target Systems O sistemas de objetivos de Blackwater Básicamente esta empresa crea los objetivos de metal que se usan en los entrenamientos de tiro Así como barricadas y diferentes tipos de estructuras Que simulan cualquier tipo de obstáculos que se puedan encontrar en la vida cotidiana Blackwater Security Consulting Ay, bien fresón con mi inglés Medio mocho, pero pues allá anda Consultores de seguridad de Blackwater Conocida también por sus siglas BSC Bravo Sierra Charlo Es una de las 177 firmas de seguridad privadas empleadas durante la guerra de Irak Para proteger a los funcionarios Las instalaciones Entre el ejército iraquí Y la policía de Irak Blackwater K9 Bueno, K9 yo creo que todos imaginamos que hacen estos perros Los usan para detectar estupefacientes, explosivos Estos pueden ser entrenados para la policía o para el ejército Y pues también ustedes los conocen como perros de ataque Así es, creo que el rally de Call of Duty Ghosts Ese perrito que tiene la cámara encima Es el mérito Pero pues, si le quieres poner perros mercenarios También eso funciona Blackwater Air Chips La división que se carga para fabricar dirigibles controlados a distancia Blackwater Armor Vehicle Sigo con mi inglés, pocho Vehículos blindados de Blackwater Básicamente esta división se carga de fabricar blindados Así es, carros antibalas para el personal Blackwater Maritime Solutions Soluciones marítimas de Blackwater Sí, así es Esta división se encarga para entrenar soldados para operaciones marítimas O para fuerzas de seguridad marítimas Y aéreo marítimas Las instalaciones cuentan con un lago artificial Y varios contenedores apilados simulando el casco y la cubierta de un buque Para practicar asaltos al tamar El centro también entrenó a la armada de los Estados Unidos después del atentado contra el USS Cole en el año 2000 Bueno, Greystone comenzó a funcionar en 2004 como fial de lo que ahora es academic Ha prestado servicios en más de 10 países De hecho, el gobierno de Ucrania ha sido acusado por Rusia en el 2014 de haber contratado 150 especialistas de Greystone Para tratar de reprimir las manifestaciones en el oriente del país Entonces, ¿esto es una empresa militar privada o un grupo de mercenarios? Bueno, eso te lo voy a dejar a ti para que saques tus propias conclusiones Y quiero que me lo dejes aquí abajo en los comentarios Y si hay algo que quieras aportar o quieres decir algo que dije mal Siente con la libertad de ponerlo aquí abajo en los comentarios Pero, si tú quieres saber un poco más de mi vida Porque si no lo sabías, soy miembro activo del ejército de los Estados Unidos Te invito a que me sigas en mi Instagram Ya que cuento con mucho contenido ahí Tanto disparando armas, fotos, la neta, bien chidas Como mi despliegue a Siria Así como el proceso de mi Tacoma que estamos construyendo en este momento Porque sí, en este canal también hablamos de todo terreno O irte de ruta, el offroady Te invito a que vayas y me sigas allá Y te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones Y ya si quieres videos cortos y un poco de humor Te invito a que te vayas a TikTok Ya que en esa plataforma tenemos más de 2.4 millones de personas Pero la neta, el contenido más chido siempre va a ser en Instagram Así que súmate a la familia de más de 200 mil personas por allá Pero bueno chicos, sin nada más que decir Al ratón le gusta el queso y al ardí de la tortilla Bye